Bien, nos habíamos quedado entonces en revisar lo que había que hacer en cada uno de los ciclos de ejecución. Veíamos que había cinco ciclos de ejecución. El primero era Fetch, el segundo era de codificación, el tercero es ejecución propiamente dicha, luego sigue el ciclo de acceso a memoria, y luego por último el ciclo donde se escriben los resultados y se altera el estado del procesador en función de la instrucción que se ejecutó. Es el ciclo de WritePack. Estábamos en eso, por cierto, y bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿cómo evaluamos la ganancia de implementar un pipeline? ¿Se acuerdan cómo se evalúa cuando se gana? ¿Cuánto se gana? ¿Cómo se evalúa la ganancia de acuerdo con Amdal? Cuando vimos la ley de Amdal, ¿se acuerdan? Sí, ya no se acuerdan, perdón. La ganancia se evaluaba así, ¿no? Uno acá divide el tiempo sin la mejora entre el tiempo con la mejora, ¿no? Para evaluar cuánto se está ganando luego de implementar una mejora, ¿no? Poner un pipeline, por supuesto, es una mejora respecto al procesador secuencial convencional, ¿no? ¿No? Saluda. Otra vez está aquí con nosotros. Entonces, bueno, en nuestro pipeline, el tiempo sin la mejora son cinco ciclos de reloj por instrucción, ¿no? Y el tiempo con la mejora es un ciclo de reloj por instrucción. Así que la ganancia es justamente cinco, cinco sobre uno, ¿no? En general, en general, la ganancia de poner un pipeline en un procesador es proporcional al número de etapas en las que se divide el pipeline. El número de ciclos de reloj. Entonces, por cierto, eso significa que cuanto más profundo, se dice, cuanto más profundo o más largo sea un pipeline es mejor porque estamos ganando más, ¿no? Y entonces, bueno, tienden a hacerse los pipelines lo más largos posibles. De hecho, en los procesadores actuales, cinco etapas es muy poquito. Cinco etapas es una máquina muy risk, muy simple, ¿no? Los procesadores hoy día, pues, tienen 20, 22 etapas en el pipeline, ¿no? 18 etapas en el pipeline. Tienen decenas, digamos, de etapas en el pipeline. Lo que se ha estado haciendo típicamente es subdividir los procesos que hay que hacer en cada uno de los ciclos en procesos cada vez más y más sencillos, de tal forma que ahora lo que nosotros llamamos hoy día Fetch, bueno, lo que estamos llamando aquí en la clase Fetch, realmente en un procesador actual se divide en varios cachitos, ¿no? Entonces, o lo que ahorita conocemos como decodificación en nuestro lenguaje de aquí de la clase, en un procesador actual realmente está hecha de tres o cuatro diferentes etapas, ¿no? Sigue siendo decodificación, pero se divide en subetapas para poder hacer el pipeline más profundo y más largo, y entonces ganar más cuando se implementa, ¿no? Ese es el chiste. Pero hay un pequeño inconveniente, de ese vamos a hablar al ratito, ¿no? Hay un pequeño inconveniente en hacer los pipelines largos. Ahorita van a ver. Van a ver a qué me refiero. Pero bueno, entonces uno gana la ganancia al implementar un pipeline es proporcionar el número de etapas en el pipeline. Por un momento quedémonos con eso, ¿no? Eso está chido. Pero bueno, hay algunas cosas que hay que resolver todavía. Imagínense que solo tuviéramos un banco de memoria, ¿no? Para datos y código. O sea, teníamos en nuestro procesador dividida la memoria en... La memoria de código, acá a la izquierda, ¿no? En el diagrama, en el datapad. Y la memoria de datos, a la derecha, ¿no? Cuando hacíamos el load y el store. La teníamos así dividida. Y eso no es descabellado. Los procesadores hoy día están divididas. La memoria de código y la de datos, ¿no? Este, los cachés que están más cerca del procesador están divididos típicamente. Pero imagínense que no, que los tuviéramos juntos. Si esa fuera la situación, en algún momento, en algún momento durante la ejecución de un load o de un store, necesariamente ocurriría que se tendría que acceder a la memoria por un dato. Y, como tenemos juntos datos y código. En ese mismo ciclo de reloj, seguro alguien va a querer hacer fecha, ¿no? Seguro se le va a hacer fecha alguna instrucción. Pues imagínense que estoy en la etapa 5, ¿no? De un load. Quiero acceder a memoria por un dato. Pero en ese mismo ciclo de reloj, pues como es un ciclo de reloj convencional, ¿no? Se le va a hacer fecha a alguien. Porque tengo una máquina con pipeline, ¿no? Y entonces... Y entonces voy a tratar de acceder a esa única memoria por dos cosas diferentes en el mismo ciclo de reloj. Eso no se puede, ¿no? Eso no es posible hacerlo, pues. No es posible llamarle a una memoria... Dame estas dos direcciones, ¿no? En el mismo ciclo de reloj. Entonces, tendríamos que esperar, ¿verdad? Tendríamos que, a fuerzas, hacer que el load o el fetch se espere, ¿no? Un ciclo de reloj de retraso. Eso no está chido. Pero es una situación que, en efecto, puede ocurrir. No en la máquina que tenemos, porque tenemos la memoria dividida. Pero es una situación que puede ocurrir en otras situaciones y en otro contexto, ¿no? Este... Y me refiero, entonces, aquí concretamente al hecho de que, para ejecutarse una instrucción, necesite hardware que no hay, que no está disponible. Que está siendo ocupado por otra cosa. O que no existe, o que está atendiendo otra solicitud en ese momento. Y entonces no se puede usar, ¿no? Cuando no hay hardware suficiente para ejecutar, no nos queda más que atorar, ¿no? Más que atorar el pipeline, más que retrasar la línea de producción, digamos, de instrucciones. Esta situación se le llama hazard. Es un hazard estructural, ¿no? Esta es otra situación similar. Es un ALU que tiene que sumar... Es el ALU que tiene que sumar 4 al program counter, ¿no? Cada ciclo de reloj se tiene que esperar. Entonces, si fuera el ALU, el ALU normal, la que tenemos aquí en el centro del diagrama, si fuera esa ALU, la que tuviera que sumarle 4 al program counter, para incrementarlo y apuntar a la siguiente instrucción, imagínese eso, ¿no? Entonces, en cada ciclo de reloj, se le hace fetch a alguien. Y esa ALU va a tener que sumarle 4 al program counter. Pero también en un ciclo de reloj de ejecución de una instrucción, vamos a querer hacer una operación con esa ALU. No alcanza el hardware. Alguien se tiene que atorar. O el fetch, o la operación aritméticológica que hay que hacer. Es otra situación en la que el hardware no alcanza, no es suficiente, ¿no? Si no tuviéramos ese sumador acá arriba a la izquierda, que suma 4 con el program counter, tendríamos que usar el ALU. Como en el diagrama ese de la otra arquitectura viejita que les puse, ¿se acuerdo? Si esa fuera la situación y el hardware no alcanza, también tenemos que atorar, ¿no? El pipeline. En lo que está ocurriendo ahí, bueno, esa era una pregunta y ya les spoileé todo, ¿no? Lo que está ocurriendo ahí es que no alcanza el hardware, en efecto. Y entonces la única solución es atorar el pipeline, ¿no? Retrasar las cosas. A eso se le llama un hazard estructural. Uso el término hazard. En inglés es como peligro, como riesgo, y pues eso no queda muy bien en español. Otra posible traducción al español sería conflicto, pero, bueno, como que hay un motivo teórico para que ocurran los hazards y a eso se le suele llamar conflicto. Entonces, bueno, mejor no vamos a usar conflicto y voy a llamar hazard. ¿Se llama así un jugador de fútbol? ¡Qué loco! ¿No hay hardware suficiente? Ese es el caso en este contexto. No hay hardware suficiente y entonces tenemos que esperar a que acceda a Google el que existe para usarlo, ¿no? Eso se le llama atorar el pipeline, ¿no? En un hazard estructural, cuando no hay hardware suficiente, lo único que nos queda por hacer es atorar el pipeline. Es retrasar la ejecución de las instrucciones, ¿no? Perder algunos ciclos de reloj haciendo nada. A esos ciclos perdidos se les suele llamar burbujas porque pues hay que irlos acarreando, ¿no? El ciclo perdido hay que irlos acarreando de etapa en etapa hasta que termina y se sale como una burbuja que sale del líquido donde está burbujeando, ¿no? Y atorar el pipeline en inglés se dice stall, ¿no? Entonces, esa es la única solución posible en un hazard estructural. Pero no es el único tipo de hazard que nos vamos a topar. No es el único tipo de conflicto que requiere atención en un pipeline. Van a ver. Imagínense esto, ¿no? Son dos instrucciones. Y en un procesador secuencial ejecuto el add que está ahí y luego ejecuto el xor. No hay ningún conflicto entre esas cosas. Todo está bien, ¿no? ¿Qué ocurre en una máquina con pipeline? En una máquina con pipeline el add entra a fetch luego pasa a decodificación y en ese momento entra el xor en fetch luego el add pasa a ejecución el xor entra a decodificación notarán, ¿verdad? que el xor necesita el registro 3 y el add escribe el registro 3. ¿Qué va a pasar? Que el xor podría tener información desactualizada o vieja. En efecto, ¿verdad? Si solo hay un ciclo de reloj como dice como dice Braulio como dice Braulio también en el chat en efecto, ¿no? La diferencia entre esas dos cosas es solo un ciclo de reloj y entonces pues el xor va a tener un valor o va a querer acceder a un valor del registro 3 que todavía no es el que produce el add que está arribita de él, ¿no? Este vamos a precisar la situación. Estos son los ciclos de reloj por los que pasan y cuando están en la vertical es que ocurre en el mismo ciclo de reloj es decir en el mismo ciclo de reloj al mismo tiempo esta instrucción está en decodificación y esta está en fecha al mismo tiempo esta está en ejecución y esta está en decodificación al mismo tiempo esta está en acceso a memoria y esta está en ejecución y así, ¿no? ¿En qué ciclo el add escribe el registro 3? Ustedes díganlo. ¿En memoria? No, en este bueno, uno después en GroiPack cuando se escriben los resultados realmente es en GroiPack ¿Y en qué ciclo el sub? No es un sub es un XOR me equivoqué necesita el registro 3 ¿El XOR de abajo en qué ciclo necesita el registro 3? ¿En memoria ahora sí? Este lo necesita para operar con él Ajá En ejecución ya lo necesita en efecto pero ¿cuándo ya lo lo requiere poner en los operandos que están de entrada a la luz? En decodificación En decodificación como dice Mario en efecto, sí Mario en el chat perdón ¿no? En efecto O sea que esta instrucción de aquí necesita el registro 3 pero esta lo va a escribir hasta dentro de 1 o 2 ciclos después ¿no? Demonios Lo que podría ser esta instrucción es ir con el doctor Emmet Brown para viajar al futuro y traerse el registro 3 No sé ¿no? Este ¿qué hacemos? Atorar el pipeline es una posible alternativa ¿verdad? No es una solución chida porque hay que introducir dos burbujas y perder dos ciclos de reloj a lo menso No queremos hacer eso pero es una posibilidad Siempre es una posibilidad por supuesto ¿no? Atorar el pipeline Eso que acabo de diseñar se llama un hazard de datos y es un hazard de datos read after write La instrucción que está abajo el XOR necesita leer read ¿no? Algo que todavía no ha sido escrito write por la instrucción que está antes por la instrucción que está más vieja la previa digamos ¿no? Entonces una instrucción requiere un dato que aún no ha sido escrito por una instrucción previa leer después de escribir pues un read after write eso es lo que eso es lo que está ocurriendo El conflicto teórico que decía yo por eso no está chido de llamarles conflicto a los hazards El conflicto teórico detrás de eso se llama true dependency ¿no? Es una dependencia real ¿A qué me refiero con dependencia real? A que en efecto lo que necesita la instrucción que está antes la instrucción que está abajo perdón el XOR lo que necesita no es el registro 3 le vale gorro el registro 3 lo que necesita es el resultado que va a producir el lab de arriba ¿no? es una dependencia real en el sentido de que dependo de un resultado que alguien va a producir no dependo de un lugar sino de un resultado ¿no? dependo de un número un dato ¿no? un dato de de veras ¿cómo lo arreglamos? decía yo ¿no? atorando esa es una posibilidad pues sí mira otra posibilidad es oye pues si está este AD aquí y luego el XOR abajo si yo pongo dos instrucciones dos instrucciones las que sea que de todas maneras haya que ejecutar en medio de esas dos y que no usen el registro 3 claro ¿no? dos instrucciones abajito del AD entre el AD y el XOR pongo dos instrucciones que de todas maneras haya que hacer entonces ya no hay problema ¿no? ya no hay ningún hazard eso estaría chido es una posibilidad en efecto eso se le llama insertar slots de de este de distanciamiento ¿no? ¿se les ocurre otra forma? ¿a ustedes? piensen un poco en esto que dije de dependo no del registro 3 realmente no me interesa eso ¿no? dependo del dato que va a ser escrito en el registro 3 ¿qué se les ocurre pensando en eso? ¿no? no está almacenado en alguna de las memorias intermedias lo guardo en lo guardo en alo output ¿verdad? antes en cuanto lo produzco lo guardo en alo output que ahora ahora ya no es alo output ahora es un cacho de un registro de pipeline ¿no? pero hay un cachito ahí que donde en efecto estoy guardando el resultado a la salida del alu la salida del alu la salida del alu está al final del ciclo de ejecución ajá muy bien Braulio sí la salida del ciclo la salida del alu está al final del ciclo de ejecución ¿en qué ciclo el ad genera lo que va a ir en el registro 3? en el ciclo de ejecución ¿y en qué ciclo el sub necesita registro 3? en el ciclo de decodificación y son están en la misma vertical así que son el mismo ciclo de reloj es decir la instrucción el xor que está abajo necesita el dato justo cuando está siendo producido por la instrucción de arriba así que ¿qué tal? ¿qué tal que agarramos la salida del alu y la reciclamos como entrada al alu punto ¿no? es decir lo que sale del alu lo reciclamos como entrada al alu oye pero es que no porque el ciclo de decodificación este de acá lo necesita en el registro register source one register source two este es el registro es a ¿no? es el registro A lo necesitamos en A y esta lo va a escribir en alu no, no, no olvídate de eso no lo escribas en A la salida del alu el cable de salida del alu regresa como entrada potencial al alu punto ¿no? oye no pero es que el alu ya tiene un multiplexor ahí que recibe dos cosas ¿ahora va a recibir tres? pues sí ¿qué tiene? no pero además los multiplexores siempre reciben una potencia de dos de cosas ¿no? para que para que sea para que sea expresable en n bits ¿no? entonces sí está bien este por el momento podríamos pensar en que hay algunos códigos que no sirven para nada en el multiplexor esos no los va a usar la unidad de control punto ¿no? el chiste es que podemos tomar la salida del alu regresarla como entrada del alu y ya estuvo ¿podemos hacer eso cuántas veces? pues al final del ciclo de ejecución y al final del ciclo de acceso a memoria ah son dos ya estuvo ¿no? ya tenemos una potencia de dos de entrada al multiplexor que está arriba y a la izquierda del alu ya estuvo ¿no? perfecto esa es una posibilidad a eso se le llama forwarding ¿no? se llama forwarding tomo la salida del alu y lo regreso como entrada potencial al alu ¿no? este multiplexor de aquí ahora tendría que distinguir entre tres cosas o bueno o cuatro cosas ¿no? así considerando la línea azul esas dos posibilidades entonces ya está bien ¿no? si tiene que distinguir entre cuatro cosas necesitamos dos bits y ya ¿no? en vez de uno como antes bueno entonces esta es una posibilidad hacer forwarding hacer forwarding nos resuelve un hazard en este caso en particular este les voy a poner otro caso otro caso de hazard raw que está un poco más difícil es este ahora tenemos arriba no un add sino un load word ¿no? es decir voy a traer una palabra de memoria la palabra que está 128 bytes más abajo de lo que diga el registro 8 eso lo voy a guardar en el registro 3 y la instrucción de abajo el XOR necesita el registro 3 bueno necesita el resultado que se va a escribir en el registro 3 para operar con el registro 4 ahí tenemos un ahí si tenemos un problema porque la instrucción de arriba obtiene el dato lo escribe hasta writeback ¿no? igual que antes pero obtiene el dato lo más pronto posible es al final del ciclo de acceso a memoria que es este de aquí porque es un load hay que ir por él a la memoria y hay que traerlo y lo tengo hasta el final de este ciclo que si está en el futuro de este güey que lo necesita ¿verdad? chale no ahí si ya ni modo se puede hacer forwarding si si se puede hacer forwarding pero pues desde acá ¿no? un ciclo de reloj después si voy a tener que perder un ciclo ¿no? ahí si ya ni modo voy a tener que atorar el pipeline un ciclo de reloj o insertar una instrucción que de todas maneras haya que hacer entre estas dos al menos una instrucción si hago eso ya no tengo que perder ya no tengo ya no tengo que atorar el pipeline ¿no? pero bueno ¿y puedo hacer forwarding? si, si puedo hacer forwarding desde el final del ciclo de acceso a memoria como decía yo ¿no? esta línea azul de aquí la línea roja entonces es un forwarding que me resuelve un caso como el de la instrucción aritmeticológica lo resuelve completamente la línea azul es un forwarding para hacer para ayudar en el caso de las instrucciones de acceso a memoria en particular los loads ¿no? pero ahí si ya ni modo ahí si necesito perder un ciclo de reloj punto ¿no? ni modo o insertar una instrucción que haya que hacer de todas maneras para no perder ese ciclo este pero bueno entonces forwarding es una técnica para resolver hazards ¿no? y es una técnica bastante útil lo único que hay que hacer es regresar desde las etapas posteriores a la decodificación regresar la posibilidad de que los resultados que están siendo producidos más adelante se regresen como entrada a la luz ¿no? con eso basta oye la unidad de control se complica porque ahora tiene que decidir entre el A bueno el B que estaba aquí perdón el inmediato que estaba acá el forwarding 1 el forwarding 2 sí pero bueno no es una gran complicación tampoco ¿no? este en efecto se complica un poco más la situación de la unidad de control pero no mucho porque lo que habría que hacer es ¿dónde está? no lo puse no lo puse lo que habría que hacer es comparar ¿no? lo que tendría que hacer la unidad de control es comparar esta instrucción de aquí la que estoy ahorita decodificando ¿tiene algún operando que vaya a ser producido coincide en algún operando destino algunos operandos origen de esta instrucción coincide con el operando destino de una instrucción que esté arriba uno o dos ciclos arriba sí ah entonces hay que hacer forwarding punto ¿no? eso es lo único que había que comparar si es una instrucción la instrucción que está inmediatamente arriba hago forwarding de de la salida del halo de regreso a la entrada entonces nada más se hace una conexión ¿no? el add se hace una conexión o sea se regresa para que haga el short y así se termina haciendo las dos cosas ¿no? ajá en efecto sí terminarían haciendo las dos cosas en efecto ¿no? y decía yo la unidad de control para decidir si tiene que hacer o no forwarding lo único que tiene que hacer es comparar los registros origen los registros sí origen de la instrucción que está decodificando con el operando destino de una antes o de dos antes ¿no? con eso basta si coincide con el que está una antes hay que hacer forwarding uno ¿no? de la salida del halo el rojito de la salida del halo la entrada del halo y si está dos arriba entonces de la de la que está de la que está al final del ciclo de acceso a memoria el forwarding azul ¿no? y ya es todo lo que hay que hacer entonces no es tan no es tan difícil la unidad de control se complica un poquito pero no mucho y eso está bien hay otro tipo de hazards de datos pero no ocurren en la arquitectura que diseñamos nosotros esos no ocurren allí porque es una máquina muy pipeline digo muy muy risk muy sencilla este pero hoy día las máquinas son bastante más complejas y además hoy día las máquinas desordenan las instrucciones para poder ejecutarlas de la manera más eficiente posible va a ser una cosa que se llama ejecución fuera de orden si eso ocurre y desordena las instrucciones para ejecutarlas de la manera más eficiente posible si pueden ocurrir estos por ejemplo un write after read ¿no? una instrucción posterior quiere escribir en un lugar donde no está guardando donde está guardado el dato que otra que está antes todavía no lee o bien una instrucción posterior quiere escribir en un lugar donde otra que está antes todavía no escribe ¿qué pasó? tú vete pues a eso se le llama war o waf write after read o write after write este a la primera el conflicto se llama antidependencia y a la que está después se le llama dependencia de salida ¿no? del conflicto dependencia sí que escribí bien raro dependencia pero bueno lo escribí mal este no, no, no no, no, no baja ok bien decía yo que hoy día pues los procesadores desordenan las instrucciones que reciben para ejecutarlas así que entonces todos los hazards de datos todos son posibles ¿no? en nuestra arquitectura no ocurren estos pero en las arquitecturas de hoy día sí pueden pasar ¿no? entonces hay que preverlos hay que prever estos son cualitativamente diferentes del del raro ¿no? ¿qué notan en estos? la diferencia de aquel ¿qué es lo que genera de conflicto? ¿ya se durmieron? no es que no sé en aquel en aquel en el hazard row dependíamos de el valor de un dato que todavía no había sido generado aquí estamos dependiendo de un lugar de un lugar yo me quiero sentar en esta silla y en esta silla todavía no se sienta otro güey que se tiene que sentar allí siéntate en otra silla ¿cuál es el problema? no es que esa silla me gusta no es algo como eso ¿no? pues cámbiate de lugar este en efecto estamos dependiendo de andale al centro reservados así como en el cine ¿no? este en efecto estamos dependiendo de un lugar por eso se llaman antidependencias o dependencia de salida no es una true dependency no es una dependencia de un dato no es una dependencia algorítmica estructural así del algoritmo ¿no? es una dependencia chafa nomás es del lugar donde quieres llegar ¿no? los war y los wav entonces lo resolvemos cambiándonos de lugar el problema es que la instrucción y necesita escribir en x pero x no ha sido aún usado por una instrucción previa que lo debe leer en un hazard war o que lo debe escribir en un hazard war así que la instrucción que viene después pues que se cambie de lugar hacemos renaming ¿no? tú quieres escribir en un registro que todavía no ha sido escrito o leído por una instrucción previa pues escribe en otro registro ¿quieres escribir en el registro 3? el registro 3 todavía no ha sido leído por otro espérate pero es que necesito el registro 3 no, no necesitas el registro 3 necesitas un lugar donde escribir te propongo el registro 8 toma ¿no? uy pero entonces el programa dice que el registro 3 le cambiamos el nombre ¿sí? aquellos lugares donde usaban el registro 3 ahora que usan el registro 8 punto ¿no? nos cambiamos de lugar y hacemos un renaming para que todos sepan que lo que iba a estar en el registro 3 ahora va a estar en el registro 8 realmente ¿no? este ¿hasta cuándo? pues hasta que vuelva a ser escrito el registro 3 ¿no? las instrucciones que siguen ahí deberían saber que X cambió se cambió por Y ¿no? y mientras haya lectura sobre X las cambiamos por Y en cuanto haya una nueva escritura sobre X ya podemos volver a usarlo ¿no? ya no hay problema ya podemos volver a volver a utilizar el registro 3 ¿no? digamos mientras tanto hacemos renaming ¿cómo ven? ¿tienen alguna pregunta hasta ahorita? ¿todo chido? ¿alguien no le quedó claro el renaming? solo es mientras lo estén usando ajá mientras lo estén usando para leer ¿no? cuando alguien vuelva a utilizar el registro que originalmente estábamos usando ¿no? porque ya hicimos un renaming y lo cambiamos por otro pero cuando alguien quiera volver a usar el registro que estábamos usando originalmente para escribir ya podemos volver a utilizar ya se acabó digamos el conflicto ya pasó ¿no? este ya podemos olvidarnos de cómo renombramos al registro 3 ¿no? pues sí como usted dice ¿no? ya cuando se renombra pues ya se está ya se está leyendo y se está escribiendo entonces ya no puede volver a pasar ese error ¿no? en efecto dice Juan Carlos ¿cómo sabemos que el lugar al que cambiamos no está ocupado? ah porque típicamente una máquina que hace renaming hay un conjunto de registros que se utiliza para renaming ¿no? vamos a utilizar esta ventana de registros para renaming y entonces pues utilizamos uno de esos y llevamos la cuenta de que el registro 3 realmente se llama A ¿no? este y pues bueno hasta que vuelva a escribir en registro 3 utilizamos A mientras eso no ocurra mientras eso no ocurra seguimos usando A en cuanto eso ocurra dejamos de usar A ¿no? y usamos el registro 3 otra vez este y llevamos cuenta de cuáles estamos usando por cuáles ¿no? eso lo tendría que llevar el procesador por supuesto tendría que tener memoria de eso digamos ¿no? pero no es tan complicado y típicamente decía yo se utilizan un conjunto de registros que por cierto normalmente no son accesibles no son registros accesibles para para el programador y el ensamblador digamos ¿no? este sino registros especiales de renaming ¿no? que se utilizan específicamente para eso como nuestros registros temporales A, B, el inmediato como esos ¿no? que no son realmente manipulables en un programa ¿no? bien esos son hasards de datos ¿no? son conflictos en el uso de datos los hasards de datos entonces vamos a recapitular los hasards de datos ocurren por bueno primero pasamos vamos a recapitular todo primero pasamos por los hasards estructurales los hasards estructurales son aquellos en los que hay un conflicto en el uso de hardware no alcanza el hardware para poder hacer para poder ejecutar en paralelo algo y entonces alguien se tiene que esperar punto ¿no? la única solución es atorar el pipeline luego vienen los hasards de datos los hasards de datos se calcifican en tres hasards raw ¿no? read after write donde yo necesito un valor que aún no ha sido generado por alguien o que aún no ha sido escrito por alguien donde debería estar este y entonces lo resuelvo con insertando instrucciones que todavía de todas maneras haya que hacer y a veces haciendo forwarding y con eso basta ¿no? los hasards war y los hasards wav que son conflictos de escritura en algún lugar y se resuelven haciendo rename ¿no? para no tener que atorar el pipeline bien hasta ahí vamos son hasards de datos y ahora hay otros estos son son peores ¿no? los hasards de control son los que mayor pérdida ocasionan en el pipeline ¿se acuerdan que les dije hace ratito hace unos minutos decíamos que es bueno tener un pipeline largo porque un pipeline largo entonces me permite tener una ganancia muy grande ¿no? porque la ganancia es proporcionar el número de etapas en el pipeline entonces si tengo un pipeline largo está chido es perfecto ¿no? pero pero entonces estos ocurren más feo se retrasan más y son la principal causa de pérdida de desempeño en una máquina con pipeline por cierto los hasards de control así que a las máquinas cuando tienen un pipeline muy largo a veces se dice que están over pipelines ¿no? están sobreentubadas digamos ¿no? este están exageradamente está exageradamente largo su pipeline y entonces esto les mata el desempeño muy cañón ¿no? por eso hay que resolverlos de la mejor manera posible este los hasards de control ocurren cuando nos topamos con un salto por supuesto ¿no? y las instrucciones que cargamos por omisión son las que están abajo del delante de salto ¿no? pero si realmente tenemos que saltar esas instrucciones que estoy leyendo y las que le estoy haciendo fecha y decodificación y etcétera realmente no deberían haber ocurrido hay que tirarlas a la basura cuando me entero de cuando cuando cargo muchas en los pipelines largos cuando cargo muchas instrucciones después de la de salto y realmente tuve que saltar tengo que tirar a la basura un chorro de ciclos de reloj que ya invertí cargando instrucciones que no debía de haber leído ¿no? entonces por eso es que un pipeline largo puede ser contraproducente si realmente tenemos que saltar estamos perdiendo el tiempo hasta que esas dos cosas son importantes hasta que sabemos si hay que saltar o no y sabemos a dónde hay que saltar esas dos cosas son fundamentales ¿no? nos conviene enterarnos lo más pronto posible de esas dos cosas ¿verdad? de hecho el problema con los pipelines largos es que me entero de esas cosas muy adelante en el pipeline si hay que saltar y a dónde hay que saltar ¿no? si me entero muy tarde de eso entonces cargué muchas porquerías antes y hay que tirarlas a la basura y eso no está chido ¿qué hacemos? por supuesto una posibilidad de saturar el pipeline no me gusta no quiero hacer eso por supuesto ¿no? también otra posibilidad es que nos pongamos a hacer algo que de todos los modos haya que hacer se salte o no se salte es decir digamos que insertar después de la instrucción de salto insertar instrucciones que de todas maneras haya que hacer a lo mejor estaban arriba de la de salto y los puse abajito para invertir mis ciclos de reloj leyendo esas cochinadas que de todas maneras sí va a tener que ejecutarse ¿no? a eso se le llama delayed branch y se insertan lo que se llaman ranuras de retardo delayed slots ¿no? en esas ranuras de retardo se insertan instrucciones que de todas maneras haya que ejecutar y mientras digamos estamos cubriendo los ciclos de reloj hasta que me entero de si hay que saltar o no entonces inserto tantas instrucciones como la profundidad del pipeline hasta el lugar en donde me entero de si hay que saltar o no y a donde hay que saltar ¿no? entonces depende mucho de la arquitectura el compilador es el que tendría que insertar esas instrucciones ¿se dan cuenta? necesita para que esto funcione necesita haber una sinergia muy cañona muy estrecha entre el comportamiento del compilador y el conocimiento de la arquitectura de la máquina el diseñador del compilador tiene que saber cuántos ciclos de reloj se tarda el procesador en llegar hasta el cálculo de la dirección y hasta saber si hay que saltar o no está cañón es una optimización que podría que ser el compilador muy pegada a la arquitectura de la máquina ¿no? hoy día esto ocurre con mucha frecuencia el desempeño de un sistema de cómputo depende intrínsecamente de la calidad del código que generan los compiladores y por supuesto también de todo el entorno del sistema hoy día ¿no? la otra bueno si realmente lo que hay que hacer es determinar lo más pronto posible si hay que saltar o no y la dirección de salto pues este pues ¿qué podemos hacer? pues se adivinamos predecimos el salto ¿no? y la dirección de salto pues la guardamos ¿no? o sea imagínate imagínate un for es una estructura de flujo de control en un programa ¿no? es un for común y corriente esa se traduce como habíamos visto ya en alguna clase se traduce por un salto ¿no? un salto condicional en el código en el código de ensamblador código de lenguaje de máquina es un for igual a uno tu dos mil ¿no? entonces de dos mil veces que paso por la decisión del for 1999 no salto me sigo ejecutando las instrucciones del ciclo se puede predecir el comportamiento muy bien ¿no? si recuerdo ah la última vez que pasé por aquí pues no salté entonces no salto yo voy a decir que no salto y entonces leo las instrucciones están abajo ¿no? te vas a equivocar una vez ¿no? cuando llegues ahí y digas ah yo creo que no voy a saltar y si hubo que saltar ups y ánimo ¿no? y luego como estás pasando por la instrucción de salto ¿no? y tienes que calcular la dirección a la que hay que saltar ¿qué tal que la primera vez ni modo llegas ahí y la calculas pero ya la calculaste una vez las siguientes veces que pases ya no hay que calcularla ¿qué tal que mejor la guardas en una tabla y te acuerdas de esa ¿no? el salto de la línea 25 está guardada en la entrada número 8 de la tabla de direcciones de salto ¿no? la guardas en una tabla en el procesador entonces cada vez que pasas por el ciclo ya sabes cuál es la dirección a la que hay que saltar sólo la tuviste que calcular una vez ¿no? de todas las veces que pasaste por ahí por supuesto es posible hay muchos esquemas diferentes de predicción de salto ¿no? una podría ser esta ¿no? siempre predecimos lo mismo en cada salto ¿no? algunos saltos los predicen como siempre que sí vas a saltar o siempre que no vas a saltar ¿no? el compilador decide para cada salto qué predecir en ese caso el compilador sí conoce todo el código sabe cómo está organizado y podría hacer una buena predicción acerca del salto ¿no? pero por supuesto es difícil que pueda decidirlo todo el tiempo de compilación ¿no? entonces bueno seguramente se va a equivocar en algún momento ¿no? pero así puede dar buenos hints esa es la palabra clave aquí suelen llamarse así hints para predecir el salto ¿no? hay algunas tecnologías decía yo ¿no? en la que hay una sinergia entre el procesador y el compilador y digamos que hay pues por supuesto arquitecturas en las que está contemplado darle soporte al compilador para que nos pueda dar hints al procesador acerca de cómo predecir los saltos luego vamos a ver ejemplos de eso en la arquitectura IA64 la otra es por supuesto predecir dinámicamente el salto en tiempo de ejecución ¿no? como decía yo en un for montado desde igual a 0 hasta 700 de 701 veces que pasamos 700 nos saltamos ¿no? así que sería bueno considerar la historia del salto eso es importante aquí ¿no? considerar los antecedentes de ese mismo salto lo más simple pues por supuesto es recordar lo último que hicimos al pasar por el salto y hacer lo mismo ¿no? así que habría que recordar si saltamos 1 o si no saltamos 0 ¿no? necesitaríamos entonces por cierto pues un bit de historia para cada salto ¿no? con eso bastaría guardar una tabla con la historia de los saltos esa tabla desde un solo bit de ancho ¿no? y pues n bits de largo para poder guardar la historia de n saltos diferentes ¿no? y pues en la entrada yésima de esa tabla guardamos la historia del salto de alguna de las líneas de código ¿no? y recordamos que esa línea de código está asociada con la yésima posición de la tabla y ahí guardamos la historia de ese salto un esquema de salto así de simple de predicción de salto así de simple tiene entre un 74 y un 80% de predicción de salto de precisión en la predicción de salto no está tan mal no está tan mal lo malo es que con el con el 20% que queda con ese poquito 20% que queda si el pipeline es muy profundo ya con eso le dimos en la torre el desempeño hay que mejorar el esquema de predicción cuando los pipelines empezaron a ser cada vez más y más largos se empezó a invertir mucho más esfuerzo en predecir los saltos de la mejor manera posible no basta con guardar un bit de historia no es suficiente para un pipeline muy largo entonces la evolución de las computadoras cuando los pipelines empezaron a crecer digamos después de risk era post risk empezó a ser necesario hacer predicciones de salto mucho mejores ahí les va una bueno no tomar la decisión tan pronto es una posibilidad ponerle histeresis a las cosas o usar dos bits de historia de salto es una posibilidad hacer algo como esto ¿se acuerdan de esta máquina de estados finitos? lo implementamos lo implementamos en Logisim en ese entonces les dije que lo íbamos a regresar a verlo en algún momento en efecto es esta es una máquina de estados finitos hicimos el controlador de esa máquina de estados finitos utilizando flipflops.jk en la parte de diseño lógico y pues esencialmente hicimos esto es un esquema de predicción de salto de dos bits el estado cero cero que es un estado perfecto digamos en donde estoy prediciendo que voy a tomar el salto cada vez que paso por ahí cada vez que paso por ese salto si el salto dice cero cero voy a decir ah voy a predecir que lo voy a tomar así que necesito la dirección de la instrucción a la que hay que saltar y pues no me voy a esa le hago fecha a las instrucciones que están allá si la siguiente vez que pase si he estado acertando digamos entonces me mantengo en ese estado sigo diciendo lo mismo sigo diciendo cero cero hay que saltar perdón hay que saltar a lo mejor en algún momento me equivoco entonces me paso a este estado que es predecir que lo voy a tomar pero con error taken with error eso significa la teila voy a seguir diciendo que lo tomo es decir voy a hacerle fecha a las instrucciones que están en la dirección de salto pero ya me equivoqué una vez y lo tomo en cuenta si me vuelvo a equivocar me paso a este estado donde ahora si ya cambio de opinión y predigo que no lo voy a tomar las instrucciones a las que le voy a hacer fecha las que están abajito de la de salto si acierto en cambio si yo digo que lo voy a tomar y le atino otra vez entonces me regreso al estado perfecto de tomar bueno si estoy en el estado de no tomado estoy diciendo que no voy a tomar el salto y le hago fecha a las instrucciones que están abajito de él si estoy en ese estado y sigo acertando todo está chido me mantengo ahí y en algún momento me equivoco uy cambio de estado cambio la historia del salto y le escribo un uno cero en vez de un uno y entonces me paso el estado de no taken with the error o sea no tomado pero ya me equivoqué una vez insisto en decir que no lo voy a tomar y que le hago fecha a las instrucciones que están abajito del salto pero ya me equivoqué una vez y lo tomo en cuenta si me vuelvo a equivocar me paso el estado de tomado y si si atino entonces me regreso al estado de perfecto de no tomar si alguna pregunta hasta ahorita que fancy si en efecto con un esquema de predicción como este mejoro mejoro un buen no este la precisión de un esquema de predicción de salto de dos bits es entre el 82 al 98% de precisión no estas mediciones por supuesto se toman se hace estadística como al estilo de Patterson y Genesis este mejora un buen 98% ya está bastante bueno este pero aún así aún así en un procesador actual podría ser una pérdida de desempeño muy ruda este porque se pierden 13 16 ciclos de reloj en un procesador actual en un salto mal predicho así que si es notable este que se puede hacer todavía para mejorar más la precisión pues una posibilidad es agregar más historia del mismo salto pero no se gana mucho más digamos que es difícil pasar de ese 98% con eso se gana más con lo que se dice allá abajo correlacionando saltos porque a final de cuentas si tengo un if que determina lo que hace otro if hay una correlación de esos saltos el if a final de cuentas es una estructura de flujo de control que se va a traducir en saltos condicionales y van a estar vinculados esos dos if y si esos dos if están dentro de un for esos tres saltos están vinculados y habría que correlacionar las historias de ellos en efecto eso es lo que se hace hoy día son esquemas bastante más complejos pues pero se hacen predictores de salto correlacionados para predecir un salto de la línea 20 usas la historia previa de ese salto y el salto de la línea 17 y pues bueno que el comportamiento de la línea 17 te indique cual de los dos predictores de salto de dos bits vas a usar por ejemplo digamos que podríamos pensar en una estructura jerárquica de predictores de salto tenemos un árbol donde el predictor de salto de uno de los de uno de los saltos que tenemos me dice en este otro salto cual de estos predictores voy a utilizar en el siguiente nivel con base en eso decido más o menos es un esquema que se utiliza hoy día un esquema de predictores jerárquicos de salto correlacionados estadísticamente bastante más complicadito pero funciona hasta aquí alguna pregunta algo así ah bueno y con un esquema de correlación de saltos ya son 99.5% de eficiencia de precisión en la predicción de saltos 99.5% ya es así bastante chido órale bueno entonces nos veríamos mañana otra vez para continuar con el tema si tienen alguna pregunta les surge algo etcétera pues estamos en el chat para lo que necesiten pórtense bien sale buen día para ustedes también buen día profesor